Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Dafyomi. Hoy, desde el Tashem, vamos a estudiar la página 46 del Tratado de Sotá. Es una página bastante larga, que tiene primero una parte que nos habla sobre cómo era el procedimiento de la Agla Arufá, y luego una parte de Agadá. Comenzamos con la Mishnah, al final de la página anterior, que nos dice Nifterú Zigne Yerushalayim Verjul Ahén. Es decir, una vez que dijimos, cuando se encontraba un cadáver, tenían que ir los sabios de la ciudad, que estaban más cerca, y los sabios del Beddín, de Yerushalayim, iban para medir. Una vez que midieron, ya está, ya habían cumplido con su función, quedaban en manos de los sabios locales. Digné Otahir, los sabios de esa ciudad, que se encontró, que era la más cercana al cadáver, Mevime Aigla, traían una becerra, y Asherló, Mashha Be'ol, que nunca cargó un yugo, es decir, nunca tiró de un yugo. Benmun po'selba, y aquí no hay problema que tenga algún tipo de defecto, no lo invalida. Un moridín o tal en Najaletán, se le hace llevar a un lugar llamado Najaletán. Najaletán se traduce como un valle duro, un valle rocoso, ¿bien? ¿Y qué es Etán? ¿Qué más se llama? ¿Lo que significa? Kashi, duro, es decir, pedregoso. De Afalpiché no Etán Kashi, y a pesar de que no sea así pedregoso, es válido también. De Orfino Tabe Kofitz, y se la desnucaba con un cuchillo en la nuca, un cuchillo grande, una especie de machete. Y el lugar donde desnucan a esta becerra, está prohibido trabajar en él y ararlo. Pero de todas formas está permitido, por ejemplo, ahí peinar el lino y quitar piedras de ahí. Los sabios de aquella ciudad, se lavan las manos, con agua, ahí donde desnucaron a la becerra. Y dicen, ¿Nuestras manos no vertieron esta sangre y nuestros ojos no vieron? Pregunta la Mishnah con sorpresa. ¿Acaso se nos puede ocurrir pensar que los sabios del Bedín son asesinos que derraman sangre? Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que esta persona que murió no nos vino a ver y nosotros lo mandamos sin comida. Y eso le llevó después a que se metió en algún tipo de problema y por eso le mataron. Y no vino a entrevistarse con nosotros y lo mandamos sin acompañamiento fuera. Y continúan los Kohanim y decían, Expía por tu pueblo Israel que tú has escogido a Shem y no pongas sangre inocente dentro de tu pueblo Israel. Y después dice, No necesitaban siquiera terminar el versículo diciendo Y la sangre les hacía expiar, es decir, expiaba por ellos. Porque eso no es algo que ellos pueden saber, no lo pueden decir. Sino que el espíritu de profecía se lo anunció, es decir, en la Torah ya les dijo. Y por eso lo dicen, Una vez que hagáis de esta manera, La sangre expiará por vosotros. Muy bien, dice la Gemara. Que dijimos que si esa egla, esa becerra, esa becerra tiene algún tipo de efecto físico, no la invalida. Dice, ¿y por qué? Aprendamos que si la invalida por un Kalvahomet. Es decir, lo compara con otro becerro que hay, otra vaca que hay en la Torah. ¿Cuál es esa otra vaca? La vaca roja. Dice, sí, la vaca roja, que no tiene límite de edad. Se puede tomar una vaca de cualquier edad. El hecho de que tenga un efecto la invalida. Entonces, la egla, arufá, que no puede tener más de un año, que está limitada. Es decir, es más estricta su ley. ¿Acaso no es lógico pensar que tampoco podría tener un defecto? Dice, Shani Atama, y es diferente de Amar Krah, porque dijo el versículo, Ayer en Bah Mum. Es decir, que no hay en ella un defecto. Es decir, como que está, la palabra Bah en ella, como que está de más. Es decir, solamente en esa vaca, en la vaca roja, el defecto no la invalida, pero en la egla no. El ameata. Entonces, si es así, que tú aprendes de Bah, lo yusha arabo dot, poslot Bah. Entonces, tampoco debería ser que ningún otro trabajo invalida a esa vaca, más que el hecho de ponerle un yugo sobre ella. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice, solamente en esa vaca es la que invalida. Alma, Amar Reviudá, Amar Rab. Y vemos que dijo Reviudá en nombre de Rab. Eníaj, Alea, Uda, Shelsaquín, Pesula. Es decir, si puso, dice Reviudá en nombre de Rab, que si puso sobre la vaca roja, solamente el mango de un cuchillo para apoyarlo, ya queda invalidada como vaca roja. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Si te apoyas en qué dice en ella para el efecto, entonces solamente sería si se puso en ella un yugo, no cualquier cosa. V Eglá y en cuanto a la Eglá, Ashetim Shoch no queda invalidada hasta que no arrastre un poco algún tipo de carga. Responde la cámara y dice, Shani, para, es diferente la vaca, porque dialfinen, dialfinan, ol ol me egla, es decir, aprendemos porque de la Shabbat, ol ol, la palabra yugo en los dos lados, con respecto a la Eglá Arufá, Eglá Nami, entonces, la Eglá también, Tete, ol ol, mi pará, aprende también la que es de la Shabbat, ol ol, de la vaca roja, ha mi etra jamanaba, ah, pero no podemos, ¿por qué? porque la Torá excluyó a la vaca roja en este sentido porque dijo, va, en ella, y en la Eglá no lo dijo, me glana, mi ketif va, ah, dice, no, sí, sí, en la Eglá también dijo va, a ver cómo dice, dice, ayer lo ubat va, también dice va, responde la cámara y dice, dice, esa exclusión de la palabra va, que se hace también en la Eglá, que la invalida para cualquier otro tipo de trabajo, y no sobre otra cosa que la, que para la vaca roja fue excluida de ella, entonces, dice, ese va, lo utilizamos para excluir a las ofrendas, a los sacrificios, de no pasla be, a la Boda, es decir, que a pesar de esta exclusión, el hecho de que haya trabajado un animal, no lo excluye para ser ofrecido como un sacrificio, salca la tajamina, podría haber pensado, lete ve calvajomer me Eglá, que yo aprendiese para los sacrificios, por un calvajomer, de la Eglá, de la Becerra, una Eglá, shen, mun, posel, va, y si la Becerra, que un defecto físico no la invalida, aboda, posel, el hecho de haber trabajado la invalida, pues así, los sacrificios que son más graves, son más importantes, mun, posel, y además, ¿cómo lo sabemos? Porque si tienen algún defecto, ese animal no puede ser ofrendado, en Odín, shavodá, posel, el bajén, acaso no es lógico decir también, que el trabajo, que si trabajó la tierra, también estaría invalidado ese animal, para ser ofrecido como sacrificio, entonces responde y dice, y calenipirá, yo creo que lo que podía haber opuesto a este calvajomer, mal Eglá, sheken, shanin, poslod, va, pero fíjate, que la Eglá, la Becerra, la edad sí que la invalida, es decir, no puede tener más que un año, entonces ahí tenemos a los kodashim, a las ofrendas, que no las invalidan, los años, entonces dice, entonces para qué necesita el versículo decir, en ella, para aquellos sacrificios que sí, se tienen en cuenta el año, como por ejemplo el Corban Pesach, muy bien, Bekodashim, pregunta la Gemara, y los sacrificios, los animales que van a ser ofrecidos, de Lopas, la Bebu, a Boda, que no los invalida el hecho de haber trabajado, me eja nafka, ¿de dónde lo aprende? Hare, me hatam nafka, es aquí que lo aprenden de los siguientes, dice, Averet, o Shabur, o Jarutz, o Yabelet, o Garab, o Yalefet, lo Takribuele, Lashim, si dice la Torah en la pareja de Emor, todos los tipos de defectos que invalidan que un animal pueda ser ofrecido a Shem, que está ciego, que tiene un miembro roto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Solamente, L, que tienen los defectos, y a Tamakrib, esos son los que tú no puedes ofrecer, a Bala Tamakrib, Kodashim, Shenevda, Bahem, Abuda, pero sí que puedes ofrecer un animal que fue utilizado antes para trabajar, entonces, de todas formas, Yesterich, necesitamos excluir con la palabra Ba, porque es al Kadatahamina, que es lo que yo podría haber pensado, Anemile, heja de Abad, Bahem, Abuda, Eter, que esto, ¿cuándo es? Cuando se trabajó con ellos un trabajo permitido, Abad, Abudat, Asur, como por ejemplo, si trabajó en Shabat, ese animal, Ema, Litzeru, entonces yo podría haber dicho que a lo mejor van a estar prohibidos para trabajarlos, para ofrecerlos como ofrenda en Shabat, por lo tanto, Srije, necesito que me diga Bah en ella para excluir, Behanami, pregunta la Gamara, y así también, Mehehanafka, ¿de dónde lo vamos a aprender? Es decir, que cuando trabajó un trabajo prohibido, ¿de dónde lo aprendemos? Dice, Umiyadvenejar, Lotakribu, Etleje, Meloeje, Mikolele, es decir, de manos de un extranjero, no ofreceréis vuestro pan para vuestro Dios de todos ellos, entonces, ¿qué dice? Ele, la Torah que es meticulosa, dice Mikolele, de todos estos, solamente Ele, que tienen defectos, y Atamakrib, esos son los que tú no puedes ofrecer, Abad, Atamakrib, Pero sí que puedes traer ofrendas de animales que sirvieron para el trabajo anteriormente. Y de todas formas, Isterich, necesito la exclusión de la palabra Ba, porque es Al-Qadatahamina, yo podría haber pensado, Hanemile, que esto fue dicho, Eja de Abadbe, Bajen, Kishen, Julín, que es cuando se los hizo trabajar cuando estos animales no tenían santidad, Abad, Abad, Bajen, Kishen, Kedashim, pero sí los hizo trabajar una vez que ya los consagró como animales para el Betamik Dash, Ema, Litasu, voy a decir que está prohibido ofrecerlos, por lo tanto, Trija, necesito la exclusión, muy bien, dice Gufa, justamente Amarav Yudad, Amarav dijo el nombre de Rab, Aniyah Aleah, es decir, que si puso sobre esa vaca, la vaca roja, Uda, Shelsaqin, es decir, un grupo de bolsas, la carga, tenía una carga, la apoyó sobre la vaca solamente, en Zulá, ya queda invalidada, Uba Eglá, y en la Eglá, en la Becerra, no queda invalidada, hasta que arrastre, un poquito, que se mueva un poco con la carga, ¿por qué? porque dice la Torá, Asherlo Masha'a, que no cargó, pregunta la de Mará, y dice, Metiven, tenemos una posición de una vereita, dice, sobre la Pará Duma, Asherlo Ala Aleah Ol, que no pusiste sobre ella un yugo, Enliela Ol, esto solamente dice, que es solamente, si le pusiste un yugo, Shara Bodot Menayin, de donde yo sé que cualquier otro tipo de trabajo, también invalida la vaca roja, dice, Marta Calvajomer, vamos a decirlo por un Calvajomer, Umayla, si esa Ebecerra, que estamos viendo, que es más ligera que la vaca roja, que un defecto no la invalida, y el resto de trabajo está prohibido en ella, para Aduma, la vaca roja, que un defecto físico la invalida, ¿acaso no es lógico decir, que todo el resto de trabajos también la invalidan? Si quieres decir, que este Calvajomer no lo vas a traer, sino que lo vas a prender de una Gezerra Shabbat, Neymar Khan, está dicho aquí, en la Pará Dumá, que no se puso sobre él un ol, un yugo, Neymar Lealán, y está dicho más adelante, Asher lo Masejá, Be'ol, es decir, en la Igla Rufa dice, que no tiró de un yugo, Mal Lealán, Shara Bodot Besulot Bahá, igual que ahí, en la Igla, el resto de trabajo está prohibido para ella, Afgan aquí también, Shara Bodot Besulot, y el resto de trabajos está prohibido también para ella. Ahora, ¿qué quiere decir, May Imna Shehalomar? ¿Qué quiere decir lo que dijo la Verita, si quieres decir así? Bejitema, y acaso vamos a decir, Ika Lemipiraj, que vas a oponer esto al Calvajomer, Mal Lealá, Sí Laalá, que queda invalidada para todo tipo de trabajos, Shehamuráji, Bekáj, que es más estricta que la Vaca Roja en esto, que la edad sí que es influyente, no puede tener más de un año, porque ya no se llamaría una becerra, Inami, entonces también, Kodashim Yojiju, tenemos la prueba de las ofrendas, que un defecto físico los invalida, y el trabajo no los invalida, porque tenemos la que es de la Shabbat, de Ol Ol, el yugo, el yugo, Mal Lealán, igual que en cuanto a la becerra, Shearabodot, el resto de trabajos, la invalida, Afgan, aquí también, Shearabodot, el resto de trabajos, la invalida, la Vaca Roja, Umimakom Shebata, es decir, y de dónde vienes, es decir, vamos a ver, vamos a ir para atrás, Mal Lealán, Ashtim Shoh, igual que ahí, en cuanto a la Igla, es solamente hasta que arrastre, ese yugo, un poco, Afgan, aquí también, entonces en la vaca, no queda invalidada, por el trabajo, Ashtim Shoh, hasta que tire, del yugo, o de la carga que le pusieron encima, entonces responde la cámara y dice, Tanai, en realidad esta es una discusión entre Tanai, ¿cuál es? Dice, de Ika, de Ika, de Maiti, le, me, Aigla, es decir, ¿cuál es el origen? De resto, ¿de dónde está prohibido el resto de trabajos? Aparte del yugo, es una discusión entre Tanai, que así fue dicho, fue enseñado, en una que de la Shabá, de Igla, de la Igla Arufa, de Ika de Maiti, y hay quienes aprenden, esto de que el resto de trabajos está prohibidos, mi gufa de para, de la vaca misma, de la vaca roja, de Tania, como se enseñó en una verita, Ol, eso que dijo, que no se puso sobre ella, un yugo, él y él a Ol, es decir, invalida solamente el yugo, dice el versículo, es decir, que no se puso sobre ella, un yugo, y no dice, ¿por qué invierte? Dice, es decir, nos viene a enseñar, que todo tipo, aunque no sea un yugo en sí, cualquier tipo de carga, que le has puesto encima, la invalida, aunque así es así, mata el mudomar Ol, entonces, ¿por qué dijo específicamente un yugo? Dice, para enseñarte, que el yugo, invalida la vaca roja, ya sea, que trabajó con él, o que no trabajó con él, el simple hecho de ponerle el yugo encima, la invalida, pero el resto, de trabajo, solamente la invalidan, cuando los hace, es decir, que si le pones una carga encima, no la invalida, hasta que tire de esa carga, Beema, y digamos entonces, ayer lo a la alea Ol, que no se puso sobre ella un yugo, Klal, es una regla general, Ol, perdón, ayer lo a la alea, que no se puso sobre ella, se refiere a todo, es un general, Klal, Ol, el yugo, es un perat, es un caso particular, Klal u Prat, tenemos una regla, que dice, cuando hay una regla general, y luego una regla particular, en Bihlal, en la Masebi Prat, lo que hay en lo general, solamente es lo que hay en la particular, es decir, que de todo lo que es, cualquier carga, solamente se hace referencia a lo particular, dice, en, Midia Harina, lo, entonces, ¿qué podría yo decir, con este Klal u Prat, que solamente el yugo invalida, el resto de cosas no, dice, no, el versículo dice, la palabra, que, viene a añadir, y ahí entonces, no podemos aplicar la regla del, Klal u Prat, también se enseñó así, sobre la Igla Arufa, de esta forma, dice, que no, tiró de un yugo, en Liela Ol, solamente me está hablando del yugo, yo sé que el resto de trabajos, también es prohibido, porque dice el versículo, que no se trabajó con ella, ¿qué quiere decir? cualquier tipo de trabajo, la invalida, si es así, porque me dijo específicamente, el yugo, el yugo invalida, ya sea cuando se está trabajando con él, o cuando no se está trabajando con él, el resto de trabajo, solamente cuando se está haciendo, Beema, y digamos, que no se trabajó con ella, es un Klal, ¿sí? es una regla general, y después dice, Ol, que no tiró de un yugo, es una regla particular, Perat, Klal u Prat, tengo una regla general, una regla particular, en Beklal, era Mashevi Prat, no aplico a lo general, más que lo que hay en lo particular, es decir, Ol, en, in, Midyajar, Inalo, el yugo, sí invalida, ¿otro tipo de cosas no invalida? Dice, no, la misma explicación que antes, Asher, dice que, Ribuyahu, ese Asher, esa palabra Asher, viene a añadir, y entonces ahí no aplico la regla, de Klal u Prat. Amar Rabi Abau, dijo Rabi Abau, Bae mine, me Rabi Yochanan, vinieron a preguntarle a Rabi Yochanan, le pregunté a Rabi Yochanan, Meshihat Ol, Bekama, ¿cuánto es, el, cuánto tiene que arrastrar, un, Ol, un yugo, para invalidar ese animal? Amarli me dijo, Kimlo Ol, la mayoría de la medida de un yugo, y Bae Eleu, y venían a preguntar, en el Betamidrash, ¿qué quiere decir Kimlo Ol, la mayoría de un yugo? Leorco, a lo largo, o leorcovo, a lo ancho. Amar Lehu, les dijo, haum me rabbanan, ve Rabi Yaakov, sheme, le didi, mi parashli, miné, de Rabi Yochanan. Dice, le dijo uno de los sabios, y que se llamaba Rabi Yaakov, a, a Rabi Yochanan. así me explicó, perdón, Rabi Yochanan, me shijat, o le rojbo, tefaj, es decir, arrastrar el yugo, a lo ancho, que es un tefaj, un palmo, como te llamara Belema, digamos, tefaj, ¿por qué no dice directamente, que arrastre un tefaj? Porque dice, como la mayoría de un yugo, haka mashmalan, que es lo que me quiere enseñar, shiur de ol, tefaj, que la medida de un yugo, en su anchura, es un tefaj, le maynaf kamina, ¿para qué me cambia? Le mikaj umemkar, es decir, para el tema, de la compra y la venta, ¿sí? Que el que le dice, que te voy a vender, un ol, un yugo, tiene que tener, por lo menos, esa medida. Amar Rabi Yochanan, ben shaul, dijo Rabi Yochanan, ben shaul, ¿por qué causa dijo la Torah? Ebi egla banajan, que hay que llevar la Torah, a ese lugar, a ese valle rocoso, que venga, esto que no tuvo todavía frutos, vamos a ver qué es, y va a ser desnucado, en un lugar que no va a dar frutos, porque es un lugar pedregoso, no se puede trabajar la tierra, no va a dar frutos ahí, y va a expiar, aquel que no le dejaron hacer frutos, que es el cadáver, mai perot, ¿qué frutos se refiere? y le ma piria veribia, si no vas a decir que es, reproducirse, y que por eso es una egla, es un animal muy joven, que todavía no puede, reproducirse, el ameata, entonces también podríamos decir, asdaquen vea saris, si podría tomar, un animal, que sea muy viejo, ya no puede tener hijos, o, que es estéril, ejirami, de lo arfinan, entonces, ¿por qué solamente tiene que ser, con una egla? dice, el amitzvot, ¿qué se refiere a las frutas, los frutos, que no dio frutos, se refiere a amitzvot, es decir, que todavía no tuvo la posibilidad, de hacer ninguna, amitzvah, muy bien, dijo la Mishnah, se le hace bajar a un valle pedregoso, es decir, dijimos que es un lugar duro, es decir, árido, es decir, como sabemos que itán, se refiere a duro, porque dice, el versículo, es decir, el lugar, donde, te vas a sentar, es duro, y ponen, en la roca, tu nido, es decir, que donde pusiste tu nido, que es el lugar, donde te asentaste, es etán, es duro, y eso es una roca, entonces, tiene que ser como una roca, y dice el versículo, escucha, las montañas, perdón, la lucha de Hashem, y los poderosos, que fundamentaron la tierra, es decir, está hablando de las montañas, nuevamente, de donde sabemos que itán, es algo que es antiguo, es un pueblo, es un pueblo que está desde siempre, es decir, que itán también se refiere a algo que es muy antiguo, vimos en la Mishnah, se la desnucaba, con un cuchillo grande, por la nuca, cuál es el motivo, aprendemos, una que es de la Shabat, arifá, arifá, me jatat haof, es decir, de la jatat haof, de la ofrenda de jatat, que se traía con una B, que también, se la, se le daba en la nuca, bien, muy bien, y el lugar donde se hizo esto, se mató a este animal, queda prohibido trabajarlo, y sembrarlo, es decir, dice el versículo, que no se trabajó nunca, y que no se sembró, a ver, lo tenemos por aquí, aquí, dice la Torah, y bajarán los antiguos, llenos de la ciudad, de esa ciudad, a la Becerra, el Najaletán, a un valle pedregoso, ayer lo yeabe, bo, ve lo yizarea, que nunca fue trabajado, y nunca se sembró, dice la Shon, este lenguaje, le shabar, es decir, está hablando del pasado, bien, dible rabi yoshia, según las palabras de rabi yoshia, rabi yonatan homer, dice rabi yonatan lejaba, dice no, también se refieren al futuro, que nunca va a ser trabajado, y que nunca va a ser sembrado, rabi yonatan, que dijo rabi, lejaba, se refiere al futuro, el culo y alma, todo el mundo está de acuerdo, lo plie, no están de acuerdo, no discuten, que no será sembrado, que eso se refiere al futuro, y plie, ¿dónde está la discusión? de shabar, es decir, sobre lo que pasó antes, rabi yoshia sabar, rabi yoshia opina, un miketib, acaso está escrito, velo ye'ubad, que no fue trabajado, en pasado, que se entiende que es, sabal atid, no, perdón, ye'ubad, que no será trabajado, que es un orden para el futuro, muy bien, Rebiyonatan, ¿qué dice Rebiyonatan? miketib, acaso está escrito, es decir, que es un lenguaje de pasado, Rebiyoshia, asher, ¿qué quiere? ¿por qué dice asher? que, de shabar mashma, él entiende que el hecho de que dice que, que no fue, se entiende ya que es un lenguaje de pasado, Rebiyonatan, asher, la palabra que, lo que hace es venir a añadir, vimos en la Mishnah, dijimos, que lo que está prohibido únicamente, dijimos que era un lugar donde no se podía trabajar, ni se podría sembrar en él, pero dice, pero sí se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, peinar lino, o sacar de ahí piedras, tanur, Ramanes, en nuestro, sabes una veredita, asher, lo ye'a, ve'o, ve'lo'yizdarea, que no se trabajará en él, y no se plantará en él, del hecho de que dice, ve'lo'yizdarea, que no se sembrará en él, en li'el, asdería, se refiere solamente al trabajo de la tierra, de donde yo sé que está prohibido, que no se lo trabajará, cualquier tipo de trabajo, porque entonces dice, y no se sembrará, para decirte, que tiene de especial el sembrado, y begufa shelkarka, que se hace en la tierra mismo, afkol, entonces todo el trabajo, que hubo begufa shelkarka, que se hace en la tierra misma, es lo que está prohibido, y etcé, de aquí excluimos, serikat, pishtán, el peinar el lino, venikura banim, y quitar las piedras, que no es en la tierra misma, Emma, ¿qué vamos a decir entonces? Asher, lo yeabetbo, es un klal, es una regla general, velo y zarea, y que no se siembre, es un prat, es una regla particular, klal u prat, general y particular, emiklal, en el mashabe prat, cuando solamente aplico, en lo general, lo que me dijo lo particular, dice, zeriayin, sembrar, si está prohibido, midi a harina, otro tipo de trabajo, o no, dice, asher, ribu yahu, otra vez, tenemos la palabra asher, que viene a incluir, y entonces, no se puede aprender, el klal u prat, zigneayin, rohatzim, yedhehem, los ancianos de la ciudad, se lavaban las manos, etcétera, que nos dijo la mishnah, tanurra banan, de nuestro sabio, es una verdad, behol, zigneayin, hairaí, hakerobim, melajalal, yedhehem, ala eglaha, arufa, banajan, dice la Torah, y todos los ancianos, de esta ciudad, la cercana al cadáver, se lavaban las manos, sobre la becerra, que había sido desnucada, en el valle, shen talmudomar, es decir, no era necesario, que la Torah me dijese, la becerra que fue desnucada, porque me dice, harufa, humata almudomar, harufa, que me viene a enseñar, almakom, arifach, laigla, es decir, que tiene que lavarse las manos, sobre el lugar donde, en el cuerpo, en la nuca, sobre la nuca del animal, y dirán, yadenu, loshafehueta damase, veenenu lo raú, nuestras manos, no vertieron nuestra sangre, y nuestros ojos no vieron, veji al, al libenu, alta, shebetin shofim damim, acaso se nos puede, basar por la cabeza, que el betin, son los asesinos, ela, entonces que quiere decir, lo vale yadenu, upetarnu, velo mesonot, esa persona no vino, ante nosotros, y lo mandamos, sin haberle dado comida, y no lo vimos, y lo dejamos irse, sin un acompañamiento, eso que quiere decir, por eso dice, el tema de mesonot, yadenu lo shafehu, nuestras manos, no vertieron la sangre, y el tema, del acompañamiento, y nuestros ojos no vieron, tania, así se enseña una veredad, hayar, rabi meir, o merasí decía, rabi meir, kofin, lele vaya, es decir, que el betin, obligan el acompañamiento, incluso que no quiera acompañar, a su invitado, tiene que acompañarlo, porque, se se jara le vaya, en la shiur, porque, la recompensa, por ese acompañamiento, no tiene medida, como dice el versículo, es decir, estamos aquí hablando, sobre la conquista, de la ciudad de Luz, por los hijos de Yosef, dice, que, la ciudad estaba cerrada, y no había forma, de entrar en ella, y que hicieron, pusieron unos guardianes, para verificar, y vieron a un hombre, salir de la ciudad, y le dijeron, muéstranos, un camino, para entrar en la ciudad, y haremos contigo, bondad, tib, está escrito, bayar em, et mebo a ir, es decir, que les mostró, no podía hablar, para que no, dijesen que él, se fue de la lengua, sino que les mostró, les dio señales, para que entendiesen, por donde tenían que entrar, o majesedasú, y que bondad, hicieron con él, shekol, o tahair, jarekule fijare, que esa ciudad entera, Luz, la pasaron por la espada, y ese hombre, y a ese hombre, y su familia, la enviaron con vida, y además también fue dicho, y después también está dicho, que fue un hombre, a la tierra de los, de los Jitim, y construyó ahí una ciudad, y la llamó Luz, y ese es su nombre, hasta el día de hoy, Tania, entonces, ¿qué se enseña de aquí? esta ciudad, Luz, es la ciudad, en la cual se coloreaba, el hilo de Tejelet, el hilo celeste, para los Jitziot, perdón, esa es la ciudad de Luz, perdón, en Sheba Sanjeriv, que vino Sanjeriv, el rey Sanjeriv, que vino a conquistar la tierra de Israel, veló Bilbelá, y no la revolvió, a pesar de que revolvió a todos los pueblos, y trajo los de un lado para el otro, y los del otro para el otro, los de Luz no los tocó, y vino Nebuchadnezzar, veló Ejerivá, y no la destruyó, veaf, malahamábet, en los Reshutlavot va, e incluso, el ángel de la muerte, no tiene derecho a trabajar en ella, no puede entrar, ella, de Kenim Sheba, entonces, ¿cómo muere la gente? los ancianos que están en ella, cuando ya se cansaron, ya se les fue, dijeron, ya pasó mi tiempo, salen fuera de la muralla y mueren, habló de Barim Calvajomer, entonces, fíjate, ¿acaso no podemos hacer aquí un Calvajomer? y solamente hizo señales, les mostró, provocó que se ha salvado él, y toda su descendencia, hasta el final de todas las generaciones, Nishosé, Lebayá, Beraglad, aquella persona que acompaña, con sus piernas, es decir, que hace algo, una acción en sí, ¿verdad? Alahad, Kamabekamá, con mucha más razón, Mameh, Hedalajem, como les mostró, Hizkiyá, dijo, Befib, Akamlahem, es decir, que movió el labio, por ahí hay que entrar a la ciudad, movió el labio, para mostrarle, Abiyo Hanan, Abiyo Hanan, dijo, Be'etzbao, Eralajem, con su dedo, lo señaló, se enseñó una veredita en nombre de Abiyo Hanan, según la opinión, o sea, que refuerza la opinión de Abiyo Hanan, Mishbir, para que ese Kenanita pudiese mostrar el camino con sus dedos, porque ese Kenanita mostró con el dedo, le provocó salvación para él, para su descendencia hasta el final de todas las generaciones, Esa persona que va por el camino y no tiene acompañante, que se ocupe de estudiar Torah, porque es mi acompañamiento, lo decimos así, el próximo miércoles, cuando hagamos el Siyum del Masejet, es uno de los versículos que repetimos, en el Seder del Siyum, que leviat hen, hem, le rosecha, va'anakim, le garguerotecha. Amar Rav Yushua ben Levi, dijo Rav Yushua ben Levi, Yishbila, Arba Pesiot, Shela, va'paro'o le'Abraham, por causa de los cuatro pasos, que acompañó el Faraón a Abraham, porque dice así, Be'etzba, alaf'paro'anashim, y el Faraón puso sobre Abraham a'nashim, hombres, para que lo enviase, a'el y a su esposa, Nishtaved, b'anav, arba'meot'chanah, los hijos de Abraham fueron esclavizados para el Faraón cuatrocientos años, por cuatro pasos que dio. En el mar, como dice el versículo, Ba'abadum, be'inu'o tamar'ameot'chanah, los esclavizó y los afligió durante cuatrocientos años. Amar, Rav Yud, Amar Rav, dijo Rav Yud, al nombre de Rav, Kolamel, Abedja, vero'arba'amot, va'ir, todo aquel que acompaña a su compañero, cuatro amot, es decir, dos metros en la ciudad, Eno'nizok, ese amigo no va a recibir ningún daño. Ravina, Albel, Erraba, Bar'yizhak, Arba, Amot, va'ir. Ravina acompañaba, Arraba, el hijo, y Ishak, cuatro amot, dos metros en la ciudad, metaledide, esdeca, be'itzil. Ocurrió un, llegó al camino y ocurrió una desgracia, una desgracia, y él se salvó, ¿por qué? Porque la había acompañado. Ganur, Ravina, enseñó nuestro salve, es una verdad, y la verdad, Arrab, letalmid, es decir, el maestro, al alumno, le tiene que acompañar, es decir, hasta la mitad de la ciudad, a ver, le javer, un amigo, otro amigo, hasta los límites de Shabbat, que son dos mil amot, un alumno, a su maestro, no hay medida, de cama, y cuánto tiene la obligación de acompañar el alumno, a su maestro, hasta un kilómetro, y esto fue dicho, es decir, sobre su maestro, que no es su maestro, principal, pero su maestro principal, pero ya ha pasado, tres kilómetros, ahora nos dice, que Ravkaana acompañaba, a Ravshimi, Barashi, desde Pum Nahara, hasta, un lugar llamado, Zinyata de Babel, Kimatu, Hatam, cuando llegaron a ese lugar, a Marle le dijo, Badai, de Amritu, acaso es verdad, aquello que dicen, Hane, Zinyata de Babel, Mishne, Adam, Hadishon, Itnahu, Itanhu, acaso es verdad, que dice que esta ciudad, que se llama, Zinyata de Babel, existe de, perdón, las palmeras de esta ciudad, existen desde la época de Abraham Abinu, Marle le dijo, Adakartan, Milta, me has recordado, una cosa, la maravillosa, que dijo, que es lo que significa, Be'eres, lo'abar, ba'ish, ve'lo'yashabaram, shaham, en una tierra, en la cual, no, pasó ningún hombre, y no se sentó ningún hombre en ella, dice, y si del hecho de que no pasó nunca nadie, ¿cómo se va a sentar alguien? Si nunca pasó nadie, ¿cómo va a vivir alguien ahí? Entonces, ¿cómo respondemos? Es una tierra sobre la cual no decretó Adama Arishon, que sea para que se asiente la gente en ella, es decir, acompañó a Rabashi, desde Agronia hasta Be'kipe, le dijo, y hay quienes dicen, perdón, que fue hasta Be'dura, Amar Rabi Yohanan, dijo Rabi Yohanan, Mishon Rabi Meir, en nombre de Rabi Meir, Koshe, no me la ve, mit la ve, un mit la ve, todo aquel que no acompaña, y es acompañado, que ahí lo shofer también, es decir, es como si derramase sangre, ve'ilma le, li vu, li vu, anche yeriho le'ilisha, y si no fuese porque los hombres de yeriho, acompañaron a elisha, cuando se fue, se fue elisha de su ciudad, entonces, no lo hubiesen visto los bebés, los niños pequeños, lo guira, dibur, le tinocot, entonces no hubiesen podido hablar, como dice el versículo, y de ahí se fue hasta Betel, y él subió al camino, y los niños pequeños salieron, de la ciudad, y los niños pequeños salieron, y le dijeron, adelante calvo, adelante calvo, y ahí dice, le dijeron, es decir, es decir, como que se burlaron de él, que mientras las aguas seguían estando malas, nos sustentábamos por medio, de que traían agua de otro lugar, es decir, estos niños salían a buscar agua, y ahora que pasó por ahí elisha, y ya arregló el problema de las aguas, entonces ahora ya estaban contentos, antes no estaban contentos, al contrario, esos niños salían, iban a por agua, y la traían, y la vendían, y vivían de ello, y ahora que tú has arreglado el problema del agua, ya no tenemos sustento, ¿qué quiere decir esos niños pequeños? vemos que eran grandes, y si son grandes, y si son pequeños, ya no son ne'arim, es decir, ne'arim significa jóvenes, y ketanim significa pequeños, ¿qué quiere decir los jóvenes pequeños? es decir, si son jóvenes, son grandes, y si son pequeños, no son jóvenes, es decir, que se hacían como jóvenes, con respecto a las mitzvot, ketanim shayu, miketane amanah, es decir, que eran pequeños, en cuanto a su fe, ¿por qué? porque dijeron, ya no tenemos parnasá, tanas enseñaron una veredita, otra explicación, ne'arim hayu, en realidad eran jóvenes, y se desprecieron a sí mismos, como niños pequeños, le vino a preguntar a Yosef, a lo mejor, ne'arim, esos jóvenes, no era más que un, un apodo de su edad, sino que era, ¿cómo se llamaban? al-shemakom, por el nombre del lugar, ¿sí? es decir, que venían de un lugar llamado Na'aron, o Na'arán, y realmente eran niños pequeños, dice, mi locativa, ¿acaso no está escrito? Da'aram yatzu gedudim, ve'yishbu me'eres Israel, na'ara ketanah, que la gente de Aram salieron, en grupos, y a la guerra, y capturaron, de la tierra de Israel, a una, na'ara ketanah, a una joven pequeña, de la misma manera, na'ara uktanah, es na'ara, es joven, y es pequeña, amad rabí pedad, dijo rabí pedad, que tanah, de min no'aran, era una niña pequeña, de la ciudad llamada no'aran, entonces la Gemara responde, y dice, hatam, ahí sobre la joven pequeña, lo me'fares, ¿sí? me'coma, no especifica, el versículo, su lugar, ajá, pero aquí, me'forash, me'coma, aquí se dice claramente, de dónde son, son de yeriho, y dice, bayif, en a'ara, bayare, en baykalele, baykalele, me'shemashem, es que hizo el isha, continúa, él explicando la Gemara, dice, y se fue de ese lugar, hacia atrás, y los vio, y los maldijo, marra, ¿qué es lo que vio? para maldecirlos, amarra, dijo rab, ra'am amash, es decir, que los castigó con su visión, que detaña, como dice, una veredad, dijo rab, ahí donde los sabios ponían sus ojos, para mal, o mitad, o oní, o había un, o moría la gente, o había sufrimiento, vio que todos ellos, su madre, se había embarazado, en el día de Yom Kippur, que está prohibido, el tashmish amita, rabi ishaq nafra, dijo, blorit, ra'ah, es decir, el pelo, que le crecía detrás de la nuca, es decir, que lo dejaban como los emoreos, es decir, se hacían coletas, que no tenían ni siquiera un poquito de una mitzvah, y por lo tanto los maldijo, dice, pero a lo mejor, ellos no tenían mitzvot, pero a lo mejor su descendencia, iban a ser tzadikim, iban a tener mitzvot, entonces no debería haberlos maldecido, amar, abierazad, dijo, rabi ishaq, lo ba'am, ni en ellos, velo, bezara'am, ni siquiera en su descendencia, atzof, atzof, coladorot, hasta el final de todas las generaciones, hasta aquí llega, el da'af, tenemos un excelente día, jizku, ve'imso. y, Gracias.